En los próximos días estaremos visitando algunas instituciones educativas de nuestro municipio y algunos barrios, realizando una campaña masiva de desparasitación para los menores de entre 5 a 14 años. La idea de esta campaña es ayudar a combatir los parásitos que se presentan en esta población para su desarrollo. Es un medicamento completamente seguro y aprobado. Para mayor información, comunícate con la de su Hospital Estrella o con la Secretaría de Salud. Gracias.